Bien, reciban todos un cariñoso saludo agradecerle a Marcela y a Un Mundo Mejor por esta oportunidad de compartir esta reflexión que espero que para ustedes sea tan valiosa como lo es para mí es simplemente un compartir de cosas que nos van sucediendo y que nos vamos preguntando en estos tiempos tan maravillosos y desafiantes que vivimos venía cuestionándome ya de hace un tiempo por qué nos cuesta tanto reconocer nuestra propia realidad por qué nos cuesta tanto aceptar las condiciones o las circunstancias que nos corresponden en este momento y me doy cuenta que como seres humanos tenemos ideales ideales de perfección de metas a alcanzar que como posibilidades son maravillosas tal vez para allá nos dirijamos sin embargo en el aquí y en el ahora mucho de eso que es un ideal aún no existe y viene nuestra frustración nuestra dificultad nuestra falta de flexibilidad para aceptar que hoy tenemos las condiciones que tenemos que queramos o no sea pandemia o no estamos en una situación que nos demanda atención y no solamente para nosotros en lo personal sino también para lo grupal gusto de ver y de leer un poco sobre la astrología no no la he estudiado pero me gusta saber cómo se interpretan los tránsitos planetarios para imaginarme cómo puedo transitar estos tiempos ¿no? y lo que me llama poderosamente la atención es que estamos ante un tiempo que es también desafiante incluso desde los astros con lo cual me planteo a mí misma y es la invitación para todos ustedes ¿qué tan real estamos viendo la vida? ¿con qué ojos? ¿con qué criterios? ¿con qué creencias? ¿con qué mandatos? ¿qué de esas cosas que hemos dado por sentadas por verdades y tal vez como realidades que no existen todavía pretendemos caminar este tiempo? ¿cuánto de eso debe ser reevaluado dentro de nosotros y qué es lo que nos está deteniendo para dar los pasos que sí nos corresponde dar para actuar y hacer lo que sí nos corresponde hacer no hay varitas mágicas no hay fórmulas mágicas no hay ni siquiera predicciones porque hasta los astros plantean un tiempo de gran transformación del cual poco podemos decir o predecir creo creo que este es el momento de aplicar muchas de las teorías de las probabilidades y permitir que a razón de nuestras decisiones del día a día del paso a paso del minuto a minuto podamos construir la realidad que deseamos ver en el mundo y el primer gran territorio donde transformarnos somos nosotros no podemos cambiar al otro ni lo otro eso se va a transformar y va a cambiar en la medida en que cambiemos y nos transformamos nosotros entonces esa es mi invitación cuál es el paso que nos corresponde como individuos dar qué me corresponde hacer como mamá como hija como hermana como tía como abuela como compañera como profesora como maestra esa respuesta sólo la sabe cada uno en su corazón no hay fórmulas mágicas vuelvo a decir tan sólo la posibilidad de permitirnos ser humanamente como somos perfectibles más no perfectos que nos decidamos de una vez por todas a cuestionarnos las creencias y a plantearnos cómo más puedo tomar este momento y qué más puedo hacer en este momento para beneficio propio y de los demás para el beneficio de la vida que renazca en este tiempo en nosotros de nuevo la inocencia que un día perdimos que podamos recuperar la confianza en la vida en la existencia en lo trascendente y a razón de eso volvamos a creer en nosotros mismos como instrumentos de la creación y por lo tanto que podamos creer en aquellos que nos rodean que tengan unas felices fiestas que cumplamos con nuestra parte muchísimas gracias gracias